Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Robert Lewandowski no está viviendo su mejor momento como delantero del Barcelona. Pasó de tener una media de más de un gol por partido a llevar sólo 4 goles en 11 encuentros y además esos goles fueron marcados a rivales que están peleando para no defender a segunda división de la Liga Española. ¡Atención! Noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club informa que el Barcelona ha tomado una decisión. El club blaugrana acaba de descartar a Vito Roque y ha llegado a un acuerdo con el Manchester City para la cesión de Julián Álvarez con opción a comprar para la próxima campaña. El delantero argentino y campeón del mundo, que está cansado de ser suplente casi siempre con los Citizens, dio el ok a esta operación para cumplir su sueño de jugar con Messi la próxima temporada en el Barça. La misma fuente asegura que Pep Guardiola fue clave en esta operación ya que el de San Pedro nunca puso pegas a este gran fichaje del Barcelona. ¡Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés! No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. ¡Muchas gracias! ¡Fuerza Barça por siempre! ¡Vamos a por todas! ¡Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo!